Si trabajas con InDesign probablemente hayas tenido que hacer algunas tareas de manera manual y con manual me refiero casi que puntualmente a cortar y pegar. Una de las situaciones comunes es esta. Observa este listado de nombres que necesitamos ordenarlos alfabéticamente. Cortar y pegar, ¿cierto? Pues esta y otras muchas tareas se pueden hacer automáticamente en InDesign mediante el uso de scripts. Si bien los scripts son fragmentos de programación que envían órdenes al programa, contrario a lo que pueda pensar un diseñador como tú o como yo, para ejecutar un script no necesitamos saber ni manipular código. El único requisito es instalarlos y ejecutarlos. El primer script que quiero mostrarte en esta serie es este. Vamos a ordenar alfabéticamente este listado. Abrimos el menú Ventana, Scripts y abrimos la carpeta Aplicación. Luego la carpeta Samples. Créeme, así aparece en la versión en español, Samples. Y, por último, la carpeta JavaScript. Seleccionamos el texto que deseamos ordenar y damos doble clic sobre el script Sort Paragraphs. Si queremos conservar el formato del texto, esto es, estilos de párrafo, estilos de carácter, damos clic en este botón y OK. Listo. Pero notarás que no funcionó del todo bien. Fíjate que el script omitió los caracteres con tilde. Y esto se debe a que el desarrollador del script no consideró otros idiomas. Vamos, entonces, a instalar un script que soluciona este inconveniente del idioma al ordenar los párrafos. El mago que se tomó el tiempo para hacer este script es el señor Peter Carrell. En su página encuentras algunos de los scripts que voy a mencionar a lo largo de esta serie. El script es este, Language Aware Paragraph Sorter. Sonó bien, ¿cierto? No te asustes. La página básicamente describe el uso del script. Aquí el señor Peter describe cómo personalizar el script para utilizarlo en varios idiomas. Igualmente, indica cómo utilizar el script cuando existen guiones o caracteres especiales entre las palabras. Pero no voy a complicarte. Vamos a descargar e instalar el script y ordenar nuestro listado. Damos clic en el botón Download Script y seleccionamos una ubicación para el mismo. En seguida, descomprimimos el archivo. Ahora, en InDesign, abrimos el panel de scripts. Damos clic derecho en la carpeta de usuario y seleccionamos Mostrar en Explorador. Esto abrirá la carpeta de scripts de usuario de InDesign. Para instalar el script, simplemente arrastramos el archivo a esta carpeta. ¡Listo! No es nada más. Abrimos la carpeta de scripts de usuario. Ejecutemos el script. Seleccionamos los párrafos y damos doble clic sobre el script recién instalado. En el cuadro de diálogo del script, escogemos el idioma del texto y el orden de los caracteres. Veamos en detalle el orden. Primero los números, luego A, enseguida A con tilde, B, C, D, E, E con tilde, etc. No voy a extenderme en el uso del script. Eso será tema de otro video. Demos clic en OK y ¡listo! ¿Qué tal? ¿Te gustó? Recuerda que en mi curso online explico este y otros scripts que estoy seguro te van a ahorrar horas y horas de trabajo. Eso es todo por hoy. Espero que sea de utilidad esta información. Regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal. No seas malito. No seas malita. Hasta pronto. No seas malito. 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 No